Con el pasar de los capítulos de Masterchef Celebrity, hemos visto con hechos las personalidades de cada uno de los participantes. Algunos son unas bellas personas y otras no tanto, que llegaron a ganarse el repudio del público al punto que muchos hacían fuerza para que salieran y algunas de ellas no están en la final y otras sí, como también algunas buenas personas sí lo están. Recordemos a Emanuel Diego Pitti y el que todavía está entre los finalistas, Gregorio Pernia, quienes de muy buen corazón hizo importar las consecuencias ayudaron a Fran en su evolución y que, gracias a ellos, sus guías, consejos y sus recetas lograron sacar adelante a Fran y hoy en día es uno de los finalistas. Entre Carla y Viña le dicen hipócrita a Gregorio. No, yo no me preocupo por lo que ellos le digan a Liz, yo me preocupo por lo que ellos le digan a Viña, porque yo sé que a Liz de pronto sí le dan buenas recomendaciones, pero a Viña... Pero eso no les gustaba a las distintas cuatro babies que en varias ocasiones manifestaron su molestia y advertían del peligro de esa ayuda para quienes lo estaban ayudando. Y en parte, y pues no podemos negar que no se equivocaron con lo que decían. Pero a pesar de toda esa mala vibra siguieron ayudando a Fran y en este caso por haber llegado a la final, Gregorio es el único que todavía lo sigue ayudando y a veces suele preocuparse más por su compañero que por él mismo, al punto que ha sacrificado de su propio tiempo por ayudar a Fran. Algo que muchos consideran un gesto muy bonito, pero a la vez bobo. Incluso Gregorio planeó ayudar a Fran para que pasara primero él que Gregorio, pero su plan solo se dará a medias. Gregorio, no puedes confiar por Fran. Cierra acá, cierra ahí. Si en este momento no confiamos las normas, pueden estar eliminados los dos. No solamente tú por ayudar, sino Frank por ser ayudado por ti. Greg, ponte a hacer lo tuyo. Pues como pudimos ver en el capítulo 77 por ayudar a Fran, se perjudicó en su plato y hasta la misma Claudia Bahamón lo regañó y le tocó obedecer y dejar de ayudar a Fran, o los dos serían automáticamente eliminados. Fran por su parte debe saber y entender que ya está en una final y debe valerse por sí solo en la cocina. Y por sentido común saber qué, si Gregorio lo ayuda, está sacrificando tiempo que lo puede perjudicar perfectamente. Creo que eso es obvio. Pero Fran muy amablemente acepta la ayuda sin importar que su amigo se perjudique y eso me parece algo egoísta de su parte. Llegó la hora de presentar Gregorio su plato y cómo era de esperarse estaba medio crudo y los jueces que vieron las cosas desde el principio lo regañaron y le dieron un valioso consejo que Gregorio pienso yo que debía tener en cuenta desde el principio, pues sea como sea es una competencia y a estas alturas Fran ya se debe dejar solito y que camine por su propia cuenta pues ya tiene los conocimientos y la experiencia para hacerlo, pero lo tienen mal acostumbrado y a diferencia de Gregorio a Fran le sobró el tiempo. Finalmente Fran en este reto ganó y clasificó para la final y se preguntarán ustedes por qué dice el título que lo eliminó de Masterche Celebrity, paciencia que para allá voy. Ya en un nuevo reto en el capítulo 78 y Fran viendo que le fue mal a Gregorio en el reto pasado y que todos le estaban echando la culpa a él por recibir ayuda y con eso quitarle tiempo a Gregorio y que a la final ese tiempo resultó necesitándolo para que su plato estuviera mejor de lo que estaba el plato de Fran. Fran sintió en la noche de ese día un gran cargo de conciencia que lo hizo sentir muy mal y culpable por el fracaso de su amigo y que hoy podría ser Gregorio el clasificado a la final y no él y es por eso que le pidió que en este reto no lo ayudara más así lo hubiera en la inmunda. Me quedé pensando mucho en lo que pasó en el reto anterior y anoche hablé con él y le dije que no me ayudara en nada, pues que así me viera hundiéndome lo que fuera, que yo quería hacerlo solo, que yo valoraba mucho la ayuda de él pero que yo no quiero perjudicarlo porque él me ayude. Gregorio es una muy buena persona con un corazón más grande que su cerebro y eso está muy bonito y todo lo que quiere, pero debe aprender a equilibrar su corazón con su cerebro y tendrá un muy buen resultado. Pudo ayudar a Fran sin sacrificar su tiempo y ayudándolo de lejitos con consejos sin dejar de hacer lo suyo y muy posiblemente ese error lo va a pagar muy caro, pues según los rumores y el siguiente eliminado de Masterchef Celebrity va a ser Gregorio Pernia y dejará la competencia en el que yo creo será el penúltimo capítulo del programa donde solo quedarán los cuatro finalistas. Fran es finalista y eso era algo que Gregorio quería por encima de su clasificación. Gracias por tu visita, si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.